¿Cómo preparo mi piel antes de maquillarme? Pues vamos a ver. Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Amigos, les prometo que ya voy a cambiar el fondo. A mí también ya me hartó el fondo morado. Ya quiero variarle un poquito. He sido un poco floja, pero ya lo voy a cambiar. Amigos, hoy por fin les voy a hacer el otro video que me habían pedido, que es ¿Cómo preparo la piel para maquillarme? Y amigos, siendo muy sincera con ustedes, me daba muchísimo nervio hacer este video porque yo creía que ustedes iban a querer ver acá como una rutina de que sí y antes agarro un bowl con hielos y remojo mi cara y me hago un lift natural que, por cierto, sí es un buen tip. Pero pues no es como que lo haga, ¿verdad? De que todos los días. Pero ya, dejé de estar dentro de mi cabeza y dije si por algo está la puerta abierta, algo tenía que haber sucedido. Ok, no. Pero si dije, si por algo me lo pidieron a mí, es porque quieren saber lo que yo hago y que les comparta mis procesos. Entonces, simplemente vamos a comenzar. Lo primero que hago es asegurarme de que mi piel esté limpia. Yo todas las mañanas y las noches, como siempre, hago mi rutina de skin care. Me lavo la cara, me pongo cremitas y todo. Pero, por ejemplo, o sea, si me voy a maquillar en el día, pues ya sé que mi piel ya está limpia porque ya hice todo mi skin care. Si me voy a maquillar en la noche, aunque haya pasado todo un día lleno de actividades productivas, ahorita en la cuarentena sobre todo, no, pero en días normales, si sé que voy a salir en la noche, de todos modos, antes de maquillarme también lavo mi cara. Yo estoy lavando mi cara con este jabón, que es un gel limpiador facial de Delia Skin Care, porque no queremos tener contaminación y suciedad sellada en nuestra piel con el maquillaje, ¿verdad? O sea, como que pensarlo hasta me da asquito. Entonces, yo siempre, siempre, antes de maquillarme, lavo mi cara. Después, lo que yo hago es hidratar un poco mi piel y rocío esta agüita. ¿Rocío? Nunca digo eso. Pero bueno, rocío esta agüita como hidratante en mi piel. Este es de Raw Pothecari, se llama Fresh y es agua de rosas con geranio. Y me encanta, la verdad es que está muy rica y huele delicioso. Pero también tienen otras opciones, venden aguas de rosas. Yo he visto un buen en el súper. Yuya tiene un agua de rosas también. Creo que en el súper he visto marca Jaloma y venden otras, sí hay varias en las farmacias. Mario Badescu también tiene muchísimos como estos hidratantes faciales, que uno de hecho tiene agua de rosas, tiene como otros dos, uno de pepino. Todos esos como líquidos hidratantes son buenísimos para antes de maquillarte. Y esto es independientemente de que tengas la piel grasa o seca. O sea, ya saben que yo no soy como súper experta en skin care, pero que tengas la piel grasa no significa que la tengas hidratada. Entonces siempre, siempre, siempre tienes que hidratar tu piel. Y todavía pues si eres de piel seca, supongo que más, ¿verdad? Y yo soy súper loca de que siempre me estoy echando cosas para hidratar mi cara, porque ya saben que es como mixta, pero le tira más a sequita. Entonces esta parte de la hidratación con un líquido, con una agüita de rosas, con una agüita de pepino y rosas, que venden también combinaciones, es súper importante para cualquier tipo de piel, amigos. Se los recomiendo muchísimo y la verdad es que le va a dar a su cara como una sensación de relajación súper rica. Y si es que quieren irse como por algo más, más fancy, yo lo veo así. También están estas aguas termales, que esta es de La Roche-Posay. Nunca he sabido decir esta marca, amigos, la verdad. Es esta, seguramente muchos la ubican. No, no tengo idea cómo pronunciarla. La Roche-Posay, La Roche-Posay, La Roche-Posay. No sé, no tengo idea. Pero esta, de hecho, ya se me acabó. Es una muestrita que venía justo con mi bloqueador, que va a ser de lo que vamos a hablar ahorita. Pero estas agüitas termales también son súper buenas y cumplen la misma función del agua de rosas que les estaba platicando. Y ahora sí, seguimos con el paso número 3. Este paso solo lo hago cuando me voy a maquillar de día y es poner protección solar, bloqueador, como ustedes le digan. Si son fancies van a decir protección solar. Y si son gente mortal como yo, bloqueador. A ver, yo uso este de también La Roche-Posay. Que les digo que mi agüita termal que ya se me acabó. Venía junto con este como de muestrita. Y me gusta mucho porque este es anti-brillo. O sea, antes sí tenía la cara súper grasa y se me hacía muy grasosita durante el día. Entonces este me encantaba porque queda mate. O sea, no queda como... Muchos bloqueadores hacen eso, como que te dejan la cara muy brillosa. Pero este no, este sí la deja mate y también hay una opción que tiene color. Entonces si es un día normal y no te quieres poner base, está padrísimo. Estos bloqueadores que traen algo de tintita. Que ya te lo pones y como que te da algo de cobertura. Tampoco de que full coverage, pero te da mucha... La cobertura necesaria para como unificar los tonos de tu piel. Y pues para que sepan que también este tiene esa opción. Es el Gel Cream... Ah no. Dry Touch Gel Cream Anti-Shine Antilius XL. No sé si leí esa última parte bien, amigos. Pero es como yo lo leería normal. Y esto también no lo dejen de hacer nunca, amigos. Siempre tienen que proteger su piel del sol. Por favor, háganlo. Siempre me la paso peleando con Diego. Porque Diego nunca en su vida se pone bloqueador. Y yo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Tu piel se va a morir! Sí, Diego, soy súper dramática con el bloqueador, amigos. Entonces, úsenlo, úsenlo, úsenlo. Y la verdad, como yo estoy algo loca por mi piel seca. Después de dejar que absorba mi bloqueador en mi piel. Y que ya esté protegida y todo. Siempre vuelvo a rociar un poquito del agua esta de rosas. Que les comento. De hecho, me quiero echar un poquito ahorita. Ay, es que aparte huele súper rico. Y me encanta. Siempre después del bloqueador. Como por lo mismo que me deja muy mate la piel. Digo, ay, mira, un toquecito no vaya a ser que se me haga toda seca al rato. No. O sea, como más por mi paranoia. Pero no pasa nada. Si se sienten seguros, échense agua de rosas todo el día. Y van a sentirse súper, súper frescos. Yo recomendándoles acá como si fuera experta. No, amigos. La verdad, yo soy un simple mortal. Como les dije hace rato. Y yo, pues estas cosas me han funcionado. Y digo, pues se las voy a compartir así natural. Sin querer disfrazar lo que hago de algo elegante, fancy, profesionalísimo. O sea, no. Yo esto lo hago y me funciona. Y espero que si a ustedes también se identifican con mi piel y cosas así. Pues que también les funcione a ustedes, ¿verdad? Y, amigos, para este paso es importante saber, pues, tu tipo de piel. Yo les recuerdo, como ya les dije en todo el video, y me la paso diciendo. Mi piel es mixta, pero tirándole mucho más a seca. Bueno, soy grasa como en la zona T, pero, pues, en todo lo demás es algo sequita. Entonces. Y el cuarto paso es un primer. Y, pues, este es un primer hidratante. Por lo mismo que les digo que mi piel es algo seca. Esto es súper personal. Si su piel es grasa, obviamente van a querer buscar un primer que las matifique. Que no les deje brillosa la cara. No, obviamente. O sea, es como por lo general lo que busca la gente que tiene piel grasa. Yo que tengo como varias zonas de resequedad, amigos. Me encantan los primers hidratantes. Y hacía mucho que no jugaba con primers. Ya saben que tenía como yo una teoría extraña de que mi maquillaje me duraba igual con primer o sin primer. Pero luego recordé que el verdadero, o para mí lo que importa en un primer, es que proteja y cree como una capa de protección entre mi piel y el maquillaje. Entonces decidí comprar este para probarlo. Este es de Good Molecules Silicon Free Priming Moisturizer. Y lo compré en nuestro secreto. Me gusta que es skincare slash primer. O sea, lo puedes usar como cremita hidratante. Hasta dice aquí que puede usarse de que de día y de noche a M y PM. Pero yo solo lo uso para antes de maquillarme. Porque ya tengo como mi rutina de skincare hecha. Y pues hasta ahorita estaba pensando, a ver, qué tanto me ha gustado, qué tanto me ha servido este primer. Por si a alguien le interesa comprarlo. Lo que me convenció de probar este primer, por si a alguien me golpeé la boca y lo manché todo. Lo que me convenció de comprar este primer, amigos, por si a alguno de ustedes les interesa. Este en su descripción pues dice que es un primer hidratante. Pero que además cumple la función de los primers que te rellenan como los poros y así. Sin dañar tu piel, sin tapar el poro así como peligrosamente, por así decirlo. Y me convenció y dije, pues vamos a probarlo. Porque otros primers hidratantes que he probado es el Primerizer. Pero ese sí es muy liquidito, literal, como meramente para hidratar tu piel antes del maquillaje. O sea, de poros no cubría mucho, la verdad. Entonces dije, vamos a probar este. Y este es como una cremita, les voy a enseñar. Vean, o sea, es blanquito. Ups, saqué muchísimo. Y queda como una cremita, amigos. Y tienes que dejar que se absorba un ratito antes de ponerte el maquillaje. Yo creo que por lo mismo que es como también skin care al mismo tiempo. Para dejar que actúe bien en tu piel. Y me llamó la atención porque no se siente nada como un primer hidratante. O los primers por lo general que tienen como una consistencia más pesada. Este está como literal una cremita. Y pensando en si me estaba gustando o realmente no tanto. Pues llegué a la conclusión de que, o sea, realmente no puedo medir que tanto me dura mi maquillaje como en un día normal. Porque pues ahorita estamos en cuarentenados, amigos. Estamos encerrados. No tenemos las mismas actividades que tendríamos de días normales. O sea, no estoy saliendo a ningún lado. No me estoy exponiendo como a tanta contaminación. No me estoy exponiendo tantas como... O sea, luces diferentes. O sea, literal, las únicas veces que estoy como expuesta a una luz fuerte es cuando grabo videos. Y es un ratito, ¿saben? Entonces pues realmente no sé cómo actuaría en un día normal así de salir, venir, entrar, exponerte a diferentes temperaturas y esos factores que pueden afectar tu maquillaje. Pero algo que sí he notado es que muchas veces a pesar de seguir esta rutina como que me ponía mi base. Que además estoy usando solo una base que también es hidratante. O sea, la base de Wet n Wild Water Focus pero la he terminado luminoso. La Luminous. Pues ya es hidratante, ¿saben? O sea, no queda seca, seca, seca 100% como mate. Sino que queda un poquito... No que esté todavía fresca, pero pues es una textura más ligera. Y a pesar de eso como que seguía notando algunos parchecitos de resequedad por aquí cuando me la ponía. No tanto como si me pusiera una base mate. Pero como un poquito como medio craqueladito, ¿saben? Alrededor de mi boca que es como mi mayor problema de resequedad. Y con este primer no me ha pasado. La parte de la hidratación tiene un 10. O sea, mi maquillaje se ve lindo. O sea, parece que está como todo flawless de que airbrushed en mi piel. O sea, no se ve como ninguna... Un trazo así como de que los pellejitos de resequedad. Y como esas cosas que no se ven cute. Pero de medir cuánto me dura el maquillaje con este primer a diferencia de con otro primer. O a diferencia de sin nada abajo de mi maquillaje. No lo he comparado. La verdad no le he puesto mucha atención. Porque pues estoy en mi casa. Termino de grabar y a veces me desmaquillo. O termino de grabar y hago otras cosas. O bueno, ahorita que lo pienso. A veces termino de grabar. Y muy mal. No me hagan caso en esto. Yo sé que estoy mal aquí. A veces tomo mi clase de Tahitiano. Y sigo maquillada. La verdad amigos, la mayoría de veces trato de desmaquillarme tan siquiera la piel. Para bailar. Porque pues tampoco está chido de que el poro tapado. Y yo sudando y así. Muy mal. Pero, siendo sincera, hay veces que no alcanzo a desmaquillarme. Y ahora que lo pienso, usando este primer. Tampoco se me ha de que caído el maquillaje. Y así saben, mientras bailo. Y aparte con la base luminosa. Ok primer. Tienes unos buenos puntos aquí. Siento que hablé todo por todos lados. Sin un tema amigos. Pero espero que les haya servido muchísimo esta pequeña información que les compartí. Siéndoles súper, súper, súper honesta. O sea, nunca hago como algo de que me ponga una mascarilla antes. Porque la mayoría de veces yo me empiezo a arreglar siempre tardísimo. O sea, cuando vamos a salir. O sea, bueno. Volvemos a que estamos en cuarentenados. Pero siempre me empiezo a arreglar yo tardísimo. Entonces estoy corriendo para terminar de arreglarme. Porque luego todos me apuran y así. Porque me tarda un buen. Entonces pues como que tampoco tengo mucho tiempo de pensar. Me voy a poner una mascarilla antes. Me voy a relajar. O sea, no. Como que nunca tengo ese tiempo antes de maquillarme. Entonces nunca he tenido una rutina así como para preparar mi piel antes del maquillaje. Súper estructurada. O sea, siempre les digo. Esto es lo que hago generalmente siempre día a día. Me maquille o no, ¿saben? O sea, siempre me lavo la cara. Siempre me hidrato la piel con mi rutina de skin care. Y si voy a salir o hasta para estar en la casa también es necesario ponerte protección solar. Porque el sol ya está muy cañón. El agua de rosas de repente. O sea, termino mi rutina de skin care. Hago algunas cosas. Si regreso a mi cuarto y es como. Ay, me voy a echar poquita. O sea, como que es algo que hago naturalmente. Me maquillo o no me maquille. Ya está entrando con el primer. Eso ya sí es cuando me estoy maquillando. Entonces tal vez no es como la rutina más ostentosa por así decirlo. Como súper compleja. Pero pues espero les haya servido mucho. Y que les haya ayudado este video, amigos. Si es que les gustó y les interesó alguno de los productos de los que hablé. Les voy a dejar en la parte de aquí abajo. Recuerden que en la página de los productos de Yuya. Tengo un código de descuento que también se los voy a dejar en la descripción. Donde les van a hacer un 10% de descuento a ustedes. Y a mí me van a dar una pequeña comisión por cada compra con ese código. Entonces es un ganar ganar para nosotros. Y lo pueden usar en cualquier producto de la tienda. Aunque este producto ya esté rebajado. Les van a hacer el 10 aparte. Y amigos, creo que ya no tengo nada más que balbucear. Creo que este video quedó corto. Bueno, ya no voy a hacerme caso cada que diga que un video queda corto o largo. Porque como en este video solo hablé. Tal vez de todos modos va a quedar algo largo. Aunque haya tardado un poquito en grabarlo. Pero bueno, amigos. Espero les haya gustado mucho este video. Y si es que así fue, recuerden que pueden regalarle un like. Comenten en la parte de aquí abajo. ¿Qué otros videos quieren ver en este canal? O están viendo que les he estado cumpliendo sus sugerencias de videos, amigos. Sus ideas. Entonces échenle, échenle, échenle. Y si es que tú no eres de suscribiros a este canal. Recuerda que puedas darle click al botón de aquí abajo. De suscribirse. Y luego darle click a la campanita de notificaciones. Para que YouTube tenga que caer que yo suba un video. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy, amigos. Yo les mando un beso. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.